Este vídeo es para ti, para que tu aprendizaje de lengua sea lo más rápido, efectivo y duradero posible. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Antes de empezar, tengo que aclararte, si no me conoces, que soy profesora de español a extranjeros y que también enseño inglés a hispanohablantes. Con toda esta experiencia, tanto en el extranjero como en mi propio país, en España, he estudiado y he descubierto los pilares fundamentales que no solo yo misma pueda aprender nuevas lenguas, sino que también facilitan la tarea a todos mis estudiantes. En el vídeo de hoy te presento la guía definitiva para aprender lenguas por tu cuenta. Y es que en este vídeo vas a encontrarte diferentes partes de vídeos donde explico aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando aprendemos lenguas, más aún si aprendemos lenguas por nuestra cuenta, de manera autodidacta. En la primera parte te hablo de cómo aprender una lengua lo más rápido posible y cómo hacer que ese aprendizaje sea efectivo, que se quede, que no se nos vaya. En la segunda parte te hablo de la importancia de la buena y la correcta motivación y de cómo superar bloqueos emocionales. Seguro que te ha pasado a ti y a mí me ha pasado muchísimo que estoy aprendiendo una lengua y a veces siento que doy pasos para atrás, que me bloqueo, que no puedo aprender más y siento que estoy en un hoyo del que no puedo salir. Obvio. Así que esta segunda parte va a ser perfecta para ti. En la parte número 3 te voy a hablar de la pronunciación. Esa gran olvidada pero que es de vital importancia cuando aprendemos lenguas extranjeras. Muchas veces lo que ocurre es que entendemos perfectamente otra lengua, también tenemos todas las herramientas de gramática, de vocabulario para hacernos entender, pero sin embargo cuando hablamos no nos hacemos entender. Y ese es un pilar fundamental que hay que corregir porque a veces, incluso con menos nivel pero con buena pronunciación, vas a hacerte entender y vas a hacer que la comunicación sea fluida y eso es lo más importante cuando aprendemos una lengua. Como última parte, como taraca final, te muestro uno de mis proyectos para que aprendas lenguas. En él te regalo un planificador completamente gratuito y pautado, hecho por mí misma, donde podrás pautar tu aprendizaje tal y como te explico en esta parte, consiguiendo unos pequeños objetivos y unos grandes objetivos al final. Coge papel y boli y vamos con ello. En este vídeo te traigo consejos para aprender idiomas más rápido. Para no enrollarnos más, vámonos ya con el vídeo. El primer consejo es súper básico y es que me vais a decir, Elena, de verdad, pero sí es que es súper, súper importante. El primer consejo o tip es que te centres en una lengua. Es muy difícil, aunque por supuesto se puede con constancia y mucho trabajo aprender varias lenguas a la vez. Pero yo creo, como profesora y como también estudiante de idiomas, que lo mejor para afianzar una lengua, aprender más rápido y hacer que esa lengua se nos quede dentro, que la internalicemos todo lo que podamos, es estudiando las lenguas una a una. A veces, cuando nos viene la motivación de aprender idiomas, pensamos, ay, quiero aprender italiano, quiero aprender portugués, francés, ruso... Y empezamos a aprender y a veces no nos centramos en una lengua, sino que vamos cogiendo de aquí y de allá muy motivados. Pero realmente, ¿qué pasa? Que al final este globo de la motivación se desinfla y, bueno, nos olvidamos de una, de otra y de otra lengua. Así que céntrate en una lengua y sé constante. Y continuar y continuar y continuar para que el proceso de aprendizaje se afiance y se quede contigo y no se te vaya la lengua a ningún sitio. El segundo consejo, el segundo tip, es que empieces por lo más sencillo. Ahora, algo que se está haciendo y que está muy de moda cuando alguien quiera aprender una lengua, sobre todo sin ir a una escuela de idiomas, es buscar las palabras que más se utilizan en esa lengua. Como ir poniendo por aquí, hay muchas webs que te ofrecen las 100 palabras, 200 palabras más utilizadas en el idioma. Conseguimos aprendernos estas palabras, estas estructuras gramaticales. Es cierto que estamos aprendiendo la lengua de manera más significativa y, desde luego, estamos avanzando más rápido hacia nuestro objetivo de hablar una lengua cuanto antes. Eso no significa que porque te aprendas o memorices estas 100 palabras y estructuras, ya puedas hablar. Desde luego que no. Pero, comprender estas palabras y saber lo que significan sí que te va a ayudar a dar pasos hacia hablar esa lengua. El paso número 3 es sumergirte en la lengua. ¿Qué lengua estás aprendiendo? Imagina que estás aprendiendo, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba aprendiendo inglés. Todo el rato yo intentaba sumergirme en la lengua. Hacer algo así como pretender que estás viviendo y que estás rodeado de gente que habla esa lengua. ¿Cómo generamos este proceso de inmersión falso? Una forma, por ejemplo, muy fácil es ver películas en versión original con subtítulos para, sobre todo, hacer oído. Otra opción es escuchar música de esa lengua, ya que la música es algo que se nos queda de manera muy interna y que si además buscamos la letra de esas canciones va a ser genial para acelerar aún más el proceso de aprendizaje de esta lengua. También podemos leer noticias en esa lengua. ¿Qué estás aprendiendo en inglés? ¿Por qué no lees el New York Times? ¿Por qué no te descargas aplicaciones de noticias en inglés y lo lees todo, todo, todo en inglés? Ya verás cómo eso te aporta vocabulario muy útil y estarás dando pasos gigantes para hacer esta falsa inmersión en la lengua. Algo que también está ahora muy de moda, podcast en el idioma que estás aprendiendo o, ¿por qué no?, audiolibros, donde tú puedes escuchar libros. Yo creo que puede ser una herramienta genial y podemos además seleccionar libros más básicos o más avanzados, dependiendo de nuestro nivel, para acoger vocabulario nuevo, estructuras nuevas y que puede ser muy bueno. Otra cosa, estamos en siglo XXI, ¿qué utilizamos? ¿Qué estás utilizando tú ahora mismo, YouTube? Esta plataforma es maravillosa para encontrar gente que te enseña, que te habla de todo. Así que mi consejo más importante, utiliza esta plataforma u otras que conozcas para buscar bloggers, deportistas, lo que a ti te interese, lo que a ti te guste, personas nativas, búscalas. A mí, por ejemplo, me encanta ver a bloggers de moda, de fotografía, de edición de vídeo, que hablan también de psicología y todo eso lo veo en inglés. Me encanta porque además aprendo muchísimo porque utilizan frases hechas, tienen además su propio acento que depende de la ciudad en la que sean y eso te ayuda a ir entendiendo más. Y lo más importante, te ayuda a sumergirte poco a poco en su cultura y en su lengua. Otra de las cosas que podemos hacer para sumergirnos en la lengua es tan fácil como cambiar nuestros ajustes de móvil o de ordenador a la lengua que estamos aprendiendo. Así seguro que sí o sí te tienes que enfrentar con palabras en inglés, en alemán, en italiano. Y poco a poco con el uso te darás cuenta cómo las aprendes y las afianzas muchísimo. Y por supuesto, pero también muy importante, existen estas aplicaciones de aprender idiomas como Duolingo, Babel, Memrise, que son muy buenas para trabajar, uno, la pronunciación y la escucha activa y dos, para aprender mucho vocabulario. Así que, a por ello. Vámonos al paso cuatro. Tengo para ti este regalo. Y es que encontrar una extensión de Chrome que permite traducir todas las películas, series documentales de Netflix, nos permite crear subtítulos adecuados a nuestra lengua y que además están pensados para aprender idiomas con ellos. No son subtítulos al cual los tenemos en la plataforma de Netflix, sino que son subtítulos, como os voy a poner en una pantallita de aquí, que vienen con significados, vienen también con el sonido de la palabra para escuchar cómo es la pronunciación. Y que, en fin, no me enrollo y os lo voy a contar ahora mismo en pantalla para que podáis verlo de manera más clara. Vamos con ello. Estoy en la tienda de Chrome Web Store, la aplicación de Chrome. Y lo que vamos a hacer es buscar esta extensión que se llama Language Learning with Netflix. Aprende idiomas con Netflix. Como veis, ya la tiene muchísima gente y es que es súper, súper útil. Mirad. Vamos a añadirlo a nuestro Chrome. Como veis, tenéis que aceptar. Añadimos extensión. Y aquí nos lo va a explicar. Dice ahora, cuando abras un vídeo de Netflix, tendrás nuevas cosas, nuevas funciones que van a ser de gran ayuda para estudiar idiomas. Si ya estás en Netflix, ábrelo y recarga o refresca la pantalla, la ventana. Entonces, lo que vais a ver es esto. Mirad. Vamos a abrir Netflix. Entramos a Netflix, como estáis viendo, ya estamos dentro de esta opción que vemos aquí. Clicamos y pone Netflix Catálogo. Vámonos ahí. Fijaos. Y aquí tenemos un montón de opciones con las que podemos trabajar. Imaginaos que queremos ver, por ejemplo, Friends. Entonces, vámonos a Netflix. Nos redirige y podemos seleccionar qué idioma. Imaginaos que yo quiero aprender inglés. Como veis, se nos genera aquí una pantalla de subtítulos. Entonces, si yo voy a quitar el sonido, avanzo, todo esto va avanzando. ¿Veis? Entonces, vemos todos, todos, todos los diálogos. Muy interesante también. Imaginaos que yo no sé qué significa hurting. Pues yo pulso y veis que me sale hurting. Lastimado, herir, perjudicado. Así con todo. Así que, como veis, es una herramienta muy útil para poder tener toda la descodificación de la lengua, de la serie, película que estéis viendo. Y que puede ser muy útil para sacar más vocabulario que vemos en esas series o películas en Netflix. Ya que ahora tenemos la posibilidad de buscar palabra por palabra y ver exactamente qué es lo que dicen. En fin, que no nos perdemos nada. Porque en los subtítulos tradicionales a veces es fácil perderse palabras, expresiones que podrían ser muy útiles. Y que aquí, como veis, pues es posible tenerlas todas. Ya hemos hablado de empezar a sumergirnos en la lengua de muchas maneras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Usar la lengua. Y es que normalmente cuando aprendemos un idioma se nos presenta una barrera enorme cuando queremos hablar. Y es que nos da vergüenza, pronunciamos mal o pensamos que pronunciamos mal. Hay que abrirse, chicos. No queda otra. Hay que usar la lengua, intentar hablar. Y va a ser de esta manera, cometiendo errores y aprendiendo estos errores, la forma en la que más vamos a afianzar la lengua, más vamos a fortalecer que esa lengua se cohesione en nuestro cerebro y se quede ahí y podamos hablar y entender todo en esta lengua. ¿Cómo podemos usar la lengua? Bueno, pues hay muchas maneras. Podemos ir a una escuela de idiomas, podemos buscar a una persona que viva en nuestra ciudad y que quiera hacer un tándem donde tú enseñas un poco de tu lengua o hablas en tu lengua y la otra persona, a cambio y de manera gratuita, te habla en su lengua, te explica cosas de su lengua y que, en fin, puede ser un intercambio muy beneficioso para ambas partes. Otra opción y que yo pienso que es la mejor es dejar de falsear esta inmersión y vete al país. Ve al país del que estás aprendiendo la lengua y sumérgete a ti mismo en esta cultura, en esa lengua y ya verás como en cuestión de semanas, meses, vas a notar una mejoría brutal. Porque el hecho de vivir en otro país te abre las puertas completamente y de manera súper fuerte a esa lengua. El consejo que yo siempre le doy a mis alumnos es que si ellos consiguen hablar, si ellos se esfuerzan a hablar y ven que consiguen hablar en esa lengua o comunicar algo, ya estamos logrando muchísimo. Porque, chicos, si conseguimos hablar en esa lengua, sea más, sea menos, ya hemos logrado muchísimo. Y es que cuando hablamos en otra lengua, significa que ya no estamos memorizando, estamos repensando estructuras y utilizándolas. No, no, no. Eso que estás utilizando y lo que estás hablando de manera más o menos fluida, ya está procesado en tu cerebro, ya tienes procesada esa lengua. Así que si consigues hablar, ya tienes mucho caminado, mucho hecho. Así que, por ello, quinto punto es práctica en tu mente. ¿Cuántas veces estamos pensando cosas como para nosotros mismos, hablando con nosotros mismos? ¿Por qué no recrear situaciones y en nuestra mente buscar una respuesta en esa lengua? Por ejemplo, imaginaos que estéis apuntados a una academia de idiomas y que en clase ha salido un debate y nosotros respondimos una cosa. ¿Por qué no piensas en qué otras opciones o qué otras posibles respuestas había? Piensa las opciones en tu cabeza. ¿Qué podrías decir? ¿Cómo podrías decir las cosas de otra manera? Esto facilita que tus conexiones neuronales trabajen con esa lengua y que el proceso de asimilar esa lengua se haga más fácil. Por último, os traigo una recomendación. Y es que cuando aprendemos una lengua, es normal tener o sentir que hay periodos de donde avanzamos muchísimo y otros donde nos sentimos estancados, pensamos que no avanzamos, que no aprendemos, que incluso estamos dando pasos hacia atrás. Es normal, es el proceso de aprender una lengua, es así. Aprender una lengua no es un camino recto, como cualquier otra habilidad o proceso de aprendizaje que tú estés llevando a cabo. Aprender una lengua es ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos los caminos posibles y al final conseguir nuestro objetivo que es hablar y dominar esta lengua. Por último, quería cerrar este vídeo diciendo algo muy, muy, muy importante. Y es que cuando queremos aprender una lengua, a veces nos centramos solo en lo que es la lengua, en esta codificación de símbolos y sonidos. Y es que una lengua no es solo esos símbolos, esa codificación de sonidos, la pronunciación, las palabras. No es solo eso. Una lengua es también su cultura, es también su historia. Cada lengua es una forma diferente de entender el mundo y por eso es tan importante que nos sumerjamos, no solo en la lengua, sino también en su historia, en su cultura, en su forma de entender el mundo. Yo cuando hablo inglés, esto es algo muy interesante y que hay muchos estudios que avalan esto, y es que se cree que las personas cuando aprendemos un idioma nuevo desarrollamos personalidades más o menos diferentes a la nuestra cuando hablamos nuestra lengua materna. Y eso es algo que yo siento que sí me pasa con el inglés. Cuando yo hablo en inglés, tengo una personalidad un poquito diferente a la mía cuando hablo en español. Y lo mismo cuando intento hablar polaco, es algo diferente. Hay una codificación del mundo, de las cosas que vemos y que nos rodean, que es diferente. Así que no solo te centres en aprender estos símbolos, estos sonidos, estas letras. No, 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 no. Ve más allá, aprende la cultura y aprende también la historia porque todo ello, todo ese cómputo, todo ese grupo de cosas te va a ayudar a lograr tu objetivo que es, en este caso, aprender una lengua y entenderla de la forma más rápida posible y de manera afianzada. Que no se nos vaya en cuestión de semanas o meses. ¿Alguna vez has sentido que no avanzas aprendiendo una lengua o sientes que es imposible que mejores o que aprendas esa nueva lengua que te habías propuesto? Pues tranquilo, porque este vídeo es para ti. En este vídeo voy a explicarte qué factores están haciendo y están bloqueando que aprendas una lengua. Todo basado en métodos científicos. Y además, en este mismo vídeo voy a proporcionarte una aplicación, una web completamente gratuita con la que vas a poder desatascarte, dejar de sentirte mal con respecto a esa lengua y aprender y retomar el rumbo de esta lengua sin sentir que estás estudiando. Así que, todo ventajas. Voy a hacer un poquito de teoría, pero ya verás cómo vas a sentirte súper identificado cuando te explique todo esto. Vamos allá. En 1987, Stephen Krashen formula la hipótesis del filtro afectivo. Y tú dirás, ¿y qué es el filtro afectivo? Esta teoría afirma que las emociones, todos los factores emocionales que nos rodean, afectan de una manera directa a nuestro aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras. ¿Por qué es tan importante este filtro afectivo? ¿Y qué te supone a ti que estás viendo este vídeo? Si no cuidamos nuestro filtro afectivo, puede provocarnos un bloqueo en el dispositivo de adquisición de lo que ya habló Chomsky, que es nuestra capacidad innata de adquirir lenguas. Así que si no cuidamos nuestro filtro afectivo, muy probablemente te bloquees, te atasques y no puedas aprender una lengua. O las lenguas que te hayas propuesto. Por ejemplo, cuando somos niños, el filtro afectivo es muy, muy bajito. Y eso se debe a que estamos muy nuevos en este mundo. Pero en el momento en el que empezamos a crecer y empezamos a sentir vergüenza, miedo a equivocarnos, cuando evitamos ser objeto de burla de los demás compañeros de clase, ¿te suena a esto? Todo eso provoca el filtro afectivo, nos bloquee nuestro sistema de adquisición de lenguas. Vamos a andar muy rápido en qué factores nos afectan y después vamos a ver cómo repararlos. Pero es muy importante que tengas en cuenta cuáles son para poder identificarlos. El primero es la motivación. Cuanto más motivación tenga una persona, siempre va a ser más eficiente. Y si lo volcamos en las lenguas, es igual. Hay varios tipos de motivación, intrínseca, extrínseca, instrumental, pero no es objeto de este vídeo. Aquí, a grandes rasgos, no vamos a quedar con la motivación, así, grosso modo. Otro factor a tener en cuenta y que está dentro de este filtro afectivo es la ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, se manifiesta en el aprendizaje de lenguas segundas o de lenguas extranjeras, poca participación o también con un perfeccionismo exagerado y que no nos permite avanzar. Aquí sí quiero pararme y contarte los tres tipos de ansiedades que están conectadas con el aprendizaje, la adquisición de segundas lenguas o lenguas extranjeras, porque estoy segura de que te vas a sentir súper identificado. La primera es la aprehensión comunicativa, que es el miedo a comunicarnos. Personas que son muy intranquilas, quizá tímidas, se van a sentir frenadas por este miedo a comunicar. Y cuidado, no estoy diciendo aquí que, por ejemplo, una persona tímida no puede aprender lenguas, porque está comprobado que tus rasgos de personalidad de tu primera lengua, de tu lengua materna, no afectan a la segunda lengua. Tal vez tú en tu primera lengua, en tu lengua materna, eres una persona súper extrovertida, habladora, pero sin embargo, a la hora de aprender inglés, no eres capaz o te da mucho miedo hablar. Bueno, pues aquí tenemos la aprehensión comunicativa. Otro miedo muy típico y este seguro que lo has sentido igual que lo he sentido yo, es la ansiedad por pruebas. Es ese miedo que tenemos cuando nos vamos a enfrentar a un examen, a un test, a una prueba y sentimos, aunque lo hayamos estudiado mucho, que no estamos preparados. También tenemos el miedo a la evaluación negativa. Es decir, sentir cuando hemos hecho una prueba o simplemente cuando vamos a decir algo. Tenemos miedo a ser juzgados, a que los demás se rían de nosotros, a que piensen algo negativo de nosotros y con lo que tenemos que trabajar. Pero bueno, esto es tema más psicológico. Adicionalmente, un investigador, Sánchez, en 2012, reconoció otros tipos de ansiedades que yo creo que son muy importantes y que también te vas a sentir muy identificado. Tenemos, por ejemplo, factores como la competitividad, que para unos estudiantes puede ser muy estimulante, para otros, sin embargo, no, es una losa completamente. También tenemos la identidad y el choque cultural. Este es el nivel de ansiedad que experimentamos cuando sentimos que estamos en una nueva comunidad donde no encajamos del todo. También son generadoras de ansiedad las actividades y prácticas dentro del aula. Y es que, como he dicho antes, el miedo a hacer el ridículo a que otros se rían de nosotros genera mucha, mucha ansiedad. Y la última de ellas es la prohibición de utilizar la lengua materna en el aula. Sé que me veis algunos profesores y que muchos pensaréis que lo mejor para aprender una lengua es bloquear la lengua materna y avanzar solo con la lengua segunda o extranjera. Pero esto es un craso error. Esto depende del estudiante, pero hay estudiantes que se van a sentir muy frustrados y seguramente os ha pasado, me pasó a mí también con el inglés. Y es que yo me sentía súper frustrada al no entender exactamente qué es lo que decía y el sentir ese estrés, esa desconexión con lo que estaba pasando en el aula me impedía completamente y es normal aprender en este caso la lengua inglesa. Y ahora ya cerramos el apartado de ansiedad y nos vamos con el tercer factor que está dentro de este filtro afectivo y que tenemos que vigilar muy de cerca. Y esa es la autoestima. En el caso de aprendientes de lenguas, la autoestima se conecta con el juicio que hacen los estudiantes de sí mismos con respecto a esta lengua. Si la hablan bien, si no, si entienden, si no, todo esto. Tenéis que tener muy presente que la autoestima es algo que se va formando a lo largo de nuestra vida y cada autoestima es también completamente diferente según las circunstancias vitales y las experiencias que hayas tenido. Vamos ahora con la solución porque tú dirás ok, Elena, he detectado que tengo ansiedad, ¿qué hago para poder aprender lenguas? Bueno, pues no te preocupes porque el investigador Fonseca dio una solución para estos problemas. Para la motivación tenemos que tomar riesgos y además premiarnos si lo hemos hecho. Para la ansiedad, Fonseca comenta que hay que utilizar en clase actividades como música y también conectadas con la risa. Y para la autoestima, finalmente, Fonseca dice que es muy bueno escribir un diario de aprendizaje con las nuevas palabras aprendidas y también comunicar y expresar tus sentimientos conectados con esa lengua. Si estás frustrado habla con tu profesor o habla con algún igual a ti. Estos son consejos como muy científicos, muy globales y muy grandes tal vez. Pero yo te voy a dar mis consejos más chiquititos, más pautados. El primero de todos es que hables antes de pensar y dirás normalmente es al revés, Elena. No. Oye, oye, oye y antes de que sigamos todavía no te has suscrito después de todo lo que te he contado venga, que gratis. Suscríbete que ya te voy a dar un regalito. Es que ¿qué más quieres? Suscríbete que tengo vídeos que te van a encantar. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Seguimos. No dejes que la ansiedad te frene. La ansiedad es una emoción que aparece muy rápido y hay que atajarla antes de que aparezca. Así que cuando veas una oportunidad de hablar habla sin miedo, no pasa nada. Lánzate y ya verás como poco a poco esta práctica va a hacer que le pierdas el miedo y que poco a poco avances. El segundo consejo que te doy es que entiendas que aprender una lengua es una carrera de fondo. Normalmente este tipo de vídeos de aprender una lengua en siete días es algo que a mí en particular no me gusta mucho y es que es muy difícil aprender una lengua en un tiempo tan corto y si para alguien es posible quizá para la mayoría no y para esa mayoría está provocando un estrés adicional por no llegar al objetivo que se ha propuesto. Así que no. Sin prisa pero sin pausa. Mi tercer consejo es que entiendas que no es una competición. No hay que correr, no hay que compararse con nadie. Da igual si fulanito ha aprendido inglés más rápido que yo o si fulana habla perfectamente inglés porque va a clases de X. Da igual, tú tienes tus experiencias vividas, tú tienes tu filtro afectivo, tu personalidad. Todo eso es lo que está modulando y está cambiando tu proceso de aprendizaje. Así que no te compares, eres una persona única y tu proceso es tu proceso. Como punto número cuatro, mi consejo es que busques una escuela que se adapte a ti y donde te sientas cómodo. Esto, por supuesto, si puedes permitírtelo pero en general yo diría que si encuentras una escuela que se adapte a ti y a tus necesidades ya verás como tu aprendizaje enseguida empieza a crecer y a crecer y empiezas a soltarte porque cuando encuentras una escuela que funciona contigo es maravilloso. Como punto número cinco te recomiendo que conectes con iguales. Por eso es muy importante sobre todo cuando nos apuntamos a clases en una escuela que seamos realistas con nosotros mismos. ¿De qué nivel tenemos? Si tenemos un nivel A1 no pasa nada, no es ninguna vergüenza en un nivel A1 con gente como nosotros porque ya veréis como conectando con gente que tiene nuestro mismo nivel nuestras mismas carencias todo se va a volver más fácil y en un ambiente de empatía todo florece mucho mejor os lo digo yo. Punto número seis es algo que yo defiendo en mis vídeos de verdad a fuego y a muerte y es que hay que jugar con la lengua. Aprender una lengua no puede ser solo estar leyendo listas y aprendiendo gramática de memoria. No, tienes que jugar tienes que buscar la forma lúdica de aprender una lengua con videojuegos con aplicaciones en este vídeo te traigo una cosa lúdica que te va a encantar pero eso va a venir ahora. Como número siete la práctica es el mejor antídoto. Ya verás como al principio es normal que si nunca te habías preocupado por tu filtro afectivo te sientas un poco bueno que no puedes me da vergüenza tengo miedo pero poco a poco ve soltándote ve practicando porque cuanto más practiques mejor va a ser para ti y para tu aprendizaje de esa segunda lengua o lengua extranjera. También conectado con esto anterior es que equivocarse es algo bueno tenéis que entender que un error no es nada malo y que de hecho cuando nos equivocamos se abre una puerta a un aprendizaje nuevo porque gracias a equivocarnos vemos lo que nos falta vemos lo que necesitamos arreglar mientras que si no hablamos no nos equivocamos no vemos donde tenemos que mejorar así que habla equivócate y de esta manera verás como tu aprendizaje se multiplica mi consejo número 9 es que intentes convertir los pensamientos negativos que detectes en pensamientos positivos y dirás Elena esto es psicología pura y dura mira como estudiantes tenemos que celebrar lo que ya sabemos tienes que apoyarte en las cosas que ya sabes y disfrutar de bueno ya lo he conseguido esto ole yo y no centrarte tanto en uff todo lo que falta madre mía tengo que aprender el subjuntivo en español uff no 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 pienses en lo que falta piensa en lo que ya tienes y ya has ganado y ese enfoque te va a ayudar mucho más por último algo en lo que insisto muchísimo en todos mis vídeos es que consumas muchos contenidos audiovisuales y leas y es que es una manera lúdica además son cosas que a ti te van a interesar y te van a gustar y por lo tanto van a facilitar el aprendizaje fin buenísimo para todo de hecho si te interesa hice un vídeo que te dejo por aquí donde os regalé un planificador para estudiar lenguas con mi enfoque más lúdico pues viendo vídeos leyendo pero bueno no te cuento nada te lo dejo aquí échale un ojo cuando termines este vídeo que seguro que te gusta y bueno después de soltaros todo este rollo teórico de Ponseca de Sánchez de científicos de que dice la neurociencia de aprender lenguas ahora viene mi regalo y es que para los que habéis llegado hasta aquí después de entender todas las bases vais a disfrutar esto muchísimo y es que os traigo una aplicación es también una web para que controléis vuestro filtro afectivo para que sintáis que estáis aprendiendo sin estudiar y además de una manera lúdica que es lo que a mí me gusta aprender jugando que mejor os voy a poner la aplicación en cuestión en pantalla así podéis verla conmigo mirad lo que tenemos que hacer es irnos a Google y en Google tenemos que escribir lyrics training como veis yo lo he buscado antes así que me aparece aquí y es esta de aquí lyrics training si clicamos veis como se nos desglosa esta web también tenéis una aplicación para Android para iPhone también aquí arriba como veis podemos seleccionar el idioma que estamos aprendiendo tenemos inglés tenemos también español y según qué idioma tenemos unas canciones u otras por ejemplo yo quiero repasar despacito y vamos a decir que tengo un nivel venga intermedio nos vamos aquí iniciamos el juego podéis crearos una cuenta gratuita o no yo veis que no tengo y funciona perfectamente así que iniciamos y lo que hay que hacer es completar las palabras de la canción de esta manera tan lúdica con música vais a recordarla mejor porque quién no le ha pasado que es capaz de recordar millones de canciones y sin embargo un tema de clase es complicadísimo vamos a empezar esta canción ¿Veis que yo voy completando? y básicamente eso es lo que podemos hacer completar huequitos pero con vuestras canciones favoritas en los idiomas que queráis y que estoy segura que me hace mucha ilusión compartiros esto porque sé que os va a ser muy útil a mí es algo que me encanta que últimamente estoy utilizando mucho y que en fin deseo que os guste ¿Eres capaz de repetir esta frase? Seguramente no y si lo estás repitiendo son con los sonidos que ya conoces de tu lengua y seguramente no hayas sido capaz de escuchar todos los sonidos que realmente contiene esta frase ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a veces nos resulta tan difícil aprender otros idiomas y pronunciarlos y hacernos entender y que nos entiendan? Quédate porque te lo cuento en este vídeo como habéis visto en la intro y también en el título aquí abajo imagino que estáis aprendiendo idiomas lenguas y que tenéis alguna dificultad en este vídeo os voy a explicar qué rol estamos cometiendo y que nos está impidiendo aprender idiomas de la mejor manera posible y es que cuando aprendemos idiomas podemos encontrarnos con varias dificultades y varios problemas los más habituales son tener problemas de pronunciación y a consecuencia de este primero tener miedo a quedar en ridículo a que no nos entiendan a que resultemos incomprensibles ante un hablante nativo no entiendo nada y es que así funcionan las lenguas y los sonidos de las lenguas ya veréis como no es tan misterio vamos a hacer un poquito de teoría Lubezkoy fue el primero en hablar de la criba fonológica ¿qué es eso de la criba fonológica? bueno pues básicamente es que cada lengua tiene un sistema fonológico diferente unos sonidos diferentes cada sistema fonológico hace una criba pasamos por el tamiz los sonidos desde que somos pequeños de hecho antes de ser pequeños cuando somos muy muy pequeños y estamos en la barriga de nuestra madre ya empezamos a oír y a descodificar sonidos de nuestra lengua materna y ahí empieza nuestro pequeñito cerebro a cribar a pasar por el tamiz la lengua que estamos percibiendo los sonidos que estamos recibiendo por lo tanto dentro de un plano por supuesto inconsciente y automático nuestro cerebro detecta cuál es nuestra lengua materna y qué sonidos y qué fonemas estamos recibiendo constantemente y cuáles no así podemos quedarnos con los sonidos que efectivamente se usan en nuestra lengua materna y que son los que estamos recibiendo constantemente y descartamos todos los sonidos que no tenemos y que no oímos en nuestra lengua materna por lo tanto estamos diciendo que cada lengua tiene un sistema de criba diferente unos filtran unos sonidos y otros filtran otros sonidos descartando los de esta lengua anterior ¿qué pasa entonces? ¿dónde está el problema? pues que todo es perfecto mientras tengamos nuestra lengua materna pero ¿qué ocurre cuando queremos aprender una lengua que no es nuestra lengua materna? que nos encontramos con muchos errores y con incomprensiones y es que estamos interpretando fonológicamente hablando de sonidos una lengua con nuestros sonidos de nuestra lengua materna para que quede claro en palabras muy llanas aquí tenemos nuestra lengua 1 que es nuestra lengua materna con su sistema fonológico ya cribado ya limpiado con los sonidos que hemos percibido y oído desde que éramos muy pequeños en este otro lado tenemos la lengua 2 lengua extranjera que es la lengua que estamos aprendiendo en este momento y que tiene un sistema fonológico y cribado diferente al de nuestra lengua materna filtramos todos estos sonidos de esta lengua segunda o lengua extranjera con los sonidos de nuestra lengua materna y que pasa? pues que no funciona así lo que estamos haciendo es aprender por ejemplo inglés español polaco utilizando los sonidos que ya tenemos en nuestro cerebro los sonidos de nuestra lengua materna y no los sonidos de esa lengua porque no los tenemos hasta este momento esto que produce produce lo que hemos visto al principio de este vídeo que no oigamos los sonidos y por lo tanto no seamos capaces de pronunciar correctamente porque no somos capaces de oírlo y este fenómeno es conocido como la sordera fonológica y es que somos incapaces por una explicación simplemente biológica y del desarrollo de nuestro cerebro y de nuestra lengua materna de oír los sonidos nativos de otra lengua porque no son nuestros sonidos cribados son otros son otros fonemas ¿qué está provocando esto? pues que no sea muy difícil avanzar en esta lengua extranjera este choque en la pronunciación y este problema de pronunciar de sonidos que nos entiendan por ejemplo para que esto sea muy claro ¿qué ocurre cuando por ejemplo un hablante norteamericano empieza a aprender español? esto a los españoles nos resulta muy gracioso y es que ellos hablan con mucho acento pronuncian tal que así ¿qué están haciendo? pues simplemente coger los sonidos cribados de su sistema fonológico de su lengua materna y los están aplicando para el español pero no suena así el español y al revés cuando los españoles aprendemos inglés decimos cosas como que también es un error porque estamos cogiendo sonidos de nuestra lengua materna el español y estamos codificándolos para el inglés pero esto no funciona así son lenguas diferentes tienen sistemas de criba diferentes así que ¿qué podemos hacer para superarlo? ¿qué podemos hacer para aprender idiomas oír estos sonidos y poder pronunciarlos correctamente? bueno pues el mejor antídoto es ir al país donde hablan esa lengua y provocar una inmersión total en la lengua así al estar constantemente recibiendo sonidos de esta lengua de hablantes nativos es como facilitamos muchísimo el proceso de oírlo entenderlo y también de producir nosotros estos fonemas y estos sonidos por supuesto sé que es muy difícil actualmente con esta pandemia no podemos moverlo internacionalmente como nos gustaría y además se puede dar el caso de que no tengamos los medios económicos o nuestras circunstancias vitales no nos permitan viajar entonces ¿qué hacemos para aprender una lengua? hay otras opciones os voy a dar tres consejos para mí una importancia ascendente es decir que el consejo número 3 es el más importante para mí pero no hay que saltarse tampoco ni el primero ni el segundo paso una de estas opciones que ya lo he dicho en otros vídeos de aprender idiomas que te lo dejo por aquí es que veas películas en versión original series leas en la lengua que estás aprendiendo ya sea prensa libros revistas lo que sea que veas vídeos en youtube lo que tú quieras pero que intentes estar escuchando mucho esta lengua como segundo paso o segundo consejo sería que estudies a fondo los sonidos de esa lengua los fonemas uno por uno cómo suena cada sonido cómo suena en esta palabra cómo suena en esta otra con tiempo y con dedicación ya verás cómo empiezas poco a poco haciendo oído y eres capaz también no sólo de oírlo y distinguirlo sino también de producir esta palabra y este sonido por último y el más importante te lo voy a dejar ahora mismo en pantalla es una extensión que he encontrado de Chrome y que me parece una maravilla para que podamos matar esta sordera fonológica y no estemos sordos nunca más esta extensión de Chrome es completamente gratuita y se llama Read Aloud que juega con esta palabra en inglés de Read Aloud leer en voz alta y qué es lo que hace pues básicamente lo que nos dice en su título cuando vas a una web puedes marcar el contenido que quieres que esta extensión de Chrome te lea y te lo lee tal y como lo haría un hablante nativo por lo tanto estamos facilitando mucho ese input esa llegada de sonidos nativos para que poco a poco podamos codificarlos oírlos bien percibirlos bien y en un futuro producirlos también por lo tanto lo que hay que tener en mente es que es un proceso por supuesto no de un día ni de dos sino que las cosas de palacio van despacio va a llevar tiempo va a llevar dedicación y también mucho amor hacia esta lengua extranjera que estamos aprendiendo pero todo es posible todo, todo, todo así que mucho ánimo porque se puede dejar de ser sordo fonológicamente hablando por ejemplo por ejemplo en mi caso personal yo ahora mismo vivo en Polonia y durante el primer año estando aquí era incapaz de distinguir los sonidos del polaco cuando ellos hablaban hay sonidos que yo sentía que eran iguales exactamente iguales sin embargo ahora que llevo ya dos años y medio aquí siento que empiezo a distinguir estos sonidos y que también puedo ahora producirlos lo cual es maravilloso pero como digo toma tiempo y necesitas darle a tu cerebro espacio para que no solo tenga esta criba fonológica de tu lengua materna sino otras cribas de otros sistemas fonológicos ¿A quién no le ha pasado que ha dicho? Este año voy a aprender muchísimo inglés voy a hablar perfecto alemán voy a aprender un montón de lenguas pues eso lo sabemos tú y yo y yo creo que muchos de los que estáis en este vídeo y es que al final bueno no cumplimos exactamente el propósito vamos a decir pero no te preocupes porque en este vídeo voy a darte las claves para que esto no ocurra nunca más y que si te propones en este 2021 aprender una nueva lengua lo hagas sí o sí y que siguiendo algunos de los pasos y recomendaciones que yo te voy a dar puedas acercarte cada vez más a la lengua o lenguas que has decidido aprender a todos nos ha pasado que nos hemos propuesto aprender una o varias lenguas y que al final bueno han pasado otras cosas pero el problema no está tanto en el propósito sino en cómo enfocamos el propósito y es que yo con mi experiencia como profesora de español a extranjeros esto lo he vivido muy de cerca no sólo yo como estudiante de inglés de polaco y de otras lenguas sino también mis propios estudiantes y es que aprender una lengua así a lo grande es algo muy abstracto y que en realidad es complicado que lo cumplamos y no está claro muy bien cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a ese gran bloque a ese gran sueño que es llegar a la lengua meta así que lo que hay que hacer es cambiar el foco y en vez de pensar a lo grande es mejor pensar en pasos pequeñitos en un proceso donde poco a poco vamos a conseguir acercarnos a la nueva lengua que nos hemos propuesto aprender así que aquí voy a compartirte mis consejos para que puedas conseguirlo este año sí o sí y además tengo una sorpresita para ti es un regalo 100% gratuito que te voy a hacer para que puedas planificar todos estos pasos que te voy a ir compartiendo vamos a empezar ¿qué cosas te pueden venir bien para aprender una lengua? ¿qué pasos necesito hacer Elena para que yo consiga aprender inglés este año sí o sí o alemán o chino o japonés o coreano o lo que estés aprendiendo? empezamos así con los más sencillos recuerda que este vídeo es una segunda parte y que toda la información inicial para aprender una lengua la tienes en este vídeo de mi canal para mí uno de los pasos más importantes es que te involucres que te mezcles con la lengua y cómo hacemos eso de una manera además muy liviana y muy buena con música y es que la música nos encanta a la mayoría así que mi primer paso es que hagas una playlist y añadas canciones semanalmente que te gusten o que vayas descubriendo de la lengua de origen esto además de oírlas practicando fonéticamente además si las traduces y trabajas la canción también vas a descubrir mucho vocabulario nuevo y expresiones que van a ser muy útiles para tu aprendizaje otra cosa que puedes hacer es buscar una noticia que te interese del tema que a ti te guste ve a cualquier periódico digital encuentra la noticia que más te interese del tema que más te apasione y léela de esta manera estamos recibiendo un input una entrada de lengua muy positiva y muy beneficiosa y es que vamos a descubrir palabras y frases en su contexto de uso y esto es buenísimo para aprender una lengua el tercer paso es suscríbete venga que no cuesta nada ya seguimos con el vídeo y otra muy 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 fácil en este estadio básico y más asequible es bueno pues lo que estás haciendo ahora mismo busca un vídeo de youtube de una temática que te interese y en la lengua que estás aprendiendo mi propuesta es que no solo veas el vídeo que está genial para recibir lengua sino que también que generes un output que generes una salida de lengua ¿cómo hacemos esto? bueno pues en el vídeo que has encontrado que te guste o que no te guste comenta algo deja un comentario utilizando esa lengua puedes decir lo que te ha gustado lo que no te ha gustado puedes preguntar por algo que enseñan en ese vídeo y que te gusta aquí libertad y sin fronteras eso sí sin hate ¿dónde están los haters? por favor ahora entramos en el estadio de esas tareas que necesitamos un poquito más de tiempo para llevarlas a cabo y una de ellas y que a mí personalmente me gusta mucho y me ha servido mucho es la de tener una libreta una agenda donde anotes palabras y expresiones útiles ¿por qué? porque además de registrarlas y tener ese registro de cosas que has aprendido puedes practicarlas y buscarles un contexto de uso con lo cual las posibilidades de aprenderte estas palabras y frases y usarlas son casi del 100% así que a buscar palabras y apuntarlas y otra dentro de este nivel intermedio vamos a decir ya de ver una película al mes en el idioma que estás aprendiendo puedes verla con subtítulos o sin subtítulos eso ya depende de ti de tu nivel y de lo que tú prefieras pero al menos generar como digo ese input esa llegada de lengua a nuestro cerebro para que empecemos a oír y también a trabajar la fonética de esa lengua y por último tenemos dos pasos que sí que requieren más tiempo y que también dependen mucho de la situación y del contexto en el que nos encontremos la primera de ellas y que yo te propongo encarecidamente es que elijas un libro en esa lengua y lo leas no hace falta que sea un libro enorme no es necesario que sea tan grande si tienes un nivel básico está genial que leas un libro infantil no pasa nada lo importante es que leas y que entiendas lo que lees si tienes un nivel por supuesto intermedio más alto pues adelante con esos tochos y con esos libros grandes aquí sin freno y por último en este paso que es quizá más complicado porque depende de la situación externa de nuestro contexto es la de viajar al país de origen de esta lengua o viajar a alguno de los países de origen de esta lengua y es que viajar nos ofrece la oportunidad de tanto generar output que nosotros practiquemos tanto en una tienda como en un comercio en una librería con gente que conocemos en cualquier sitio así como también generamos muchísimo input mucha entrada de lengua de las cosas que vimos por la calle de periódicos de televisión en fin de todo lo que nos rodea así que sería para mí la experiencia culmen y que sería perfecta para avanzar en ese proceso de aprender una nueva lengua creo que desde luego depende de muchos factores y que bueno si puedes hacerlo genial y si no pues no te preocupes porque siempre hay muchas formas de viajar de otra manera ahora sí os traigo ese regalito que os hablaba al principio y es que he preparado una plantilla que es esta de aquí donde he estructurado estos pasos que os he comentado en el vídeo además con esta plantilla os propongo un reto para aprender esas lenguas que tenéis en mente y que queréis aprender este año sí o sí este reto es básicamente muy fácil y consiste en tareas semanales mensuales y también anuales las tareas semanales son las tres primeras que hemos visto es decir hacer una playlist de spotify apple music lo que tú utilices añadiendo canciones semanalmente también tenemos la tarea de leer una noticia que nosotros queramos en esa lengua y la tercera ver un vídeo en youtube y escribir un comentario en esa lengua como tareas mensuales porque requieren más tiempo os he planteado dos la primera de ellas es tener una agenda una libreta donde apuntemos expresiones frases palabras que nos resulten útiles o que nos gusten o que simplemente sean nuevas para nosotros y también está la segunda tarea que es la de ver una película al mes con o sin subtítulos para mejorar nuestras habilidades en esta lengua meta por último y como unas tareas y unos objetivos a largo plazo tenemos otras dos y es este propósito de leerte al menos un libro al año en esa lengua y también la de viajar si puedes al país de origen de esta lengua ¿cómo accedes a esta plantilla? simplemente tienes que clicar en este enlace de discord te lo dejo todo en la cajita de información y también en el comentario fijado aceptar la invitación a mi servidor y una vez estés dentro tienes que irte a la parte de general donde vas a encontrar varias cositas que comparto con vosotros de manera gratuita y todas ellas provienen de mis vídeos entre ellas vais a encontrar esta plantilla ya de ahí te lo descargas completamente gratuito y hablando de cosas gratuitas algo que es también gratuito para ti es suscribirte porque te he dado un montón de información de calidad así que que menos suscríbete si te ha gustado que se viene contenido genial eso ha sido todo espero que te haya sido de utilidad y que te haya encendido la bombilla para empezar o retomar el aprendizaje de la lengua o el idioma que estés aprendiendo y si ha sido así te agradecería muchísimo que me dejes un buen me gusta chao 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 chao